10 de la noche, bien. No, bueno, Manolo, dime, ¿cómo te vas con tu señora en la luna de miel? Bueno, hasta ahora va bien, Manolo. Muy bien. ¿Cómo te vas con tu señora en la luna de miel? Perfecto. Sí. Inmejorable, dos días más y me la... No, 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 no. No, 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 no. Ya casi estoy, la tengo. Bueno, ¿y por qué Dios inventó el orgasmo? Lo vamos a pelear con medio mundo por esto. No, para que los gallegos sepan cuándo dejar de... No, 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 no. ¡Jupi, fuera, fuera yo! Karina, ¿bien? ¡Hala, Karina! No me gusta, a mí esos chistes no me gustan. El de la luna de miel no me gusta con eso, no me gusta. Yo tengo una amiga diabética que murió en la luna de miel. CC por Antarctica Films Argentina